Sabe mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabe esa ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Que me sobran razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno que encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno que encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te he engañado que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno que encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y el coro dice Échame a mí Échame a mí Échame a mí la culpa de lo que pase Y sigue echando Sabes mejor que nadie Sabes mejor que nadie que me fallaste En lo que me prometiste se te olvidó Sabes que tú me engañaste Échame a mí Échame a mí Échame a mí la culpa de lo que pase Échame a mí Échame a mí la culpa de lo que pase Échame la culpa de lo que pase Échame la culpa de lo que tú quieras Y cubre tu espalda con mi dolor Y di por ahí que fui lo peor Échame a mí 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 la culpa de lo que pase Y me voy Y allá en el otro mundo en vez de infierno que encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno que encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí